Bien, buenos días nuevamente. Vamos con esta presentación a dar algunos detalles sobre lo que es la planificación espacial marina, sin embargo esta presentación va a tener un carácter no tan dura en el sentido de contar con información toda vez de que la planificación espacial marina como una herramienta de planificación en los espacios marinos no viene siendo implementada y trabajada en el Perú. Sin embargo la presentación tiene por objetivo invitar a la reflexión en algunos temas importantes, algunos considerandos importantes en relación a cuáles vendrían a ser las diferencias fundamentales a que tenemos que considerar de lo que se viene así, de lo que nos acaba de exponer Oscar Lazo con respecto a lo que es el ordenamiento territorial y qué cosas es lo que deberíamos considerar con respecto al ordenamiento de derechos de uso y las herramientas que podríamos usar en el contexto marino. Bien, para empezar, la planificación espacial marina es un proceso público de análisis, designación y distribución espacial temporal de las actividades humanas en la zona marina para lograr los objetivos ecológicos, económicos, sociales, que normalmente se especifican a través de un proceso político. La presentación va a tener una primera parte donde vamos a ver algunos conceptos muy generales, luego algunos detalles de lo que vendría a ser el proceso de gestión y posteriormente un tema relacionado a los procesos metodológicos que finalmente van a concluir en algunas cuáles serían los retos en relación a esta metodología y lo que estamos analizando, lo que estamos considerando como manejo con un foco ecosistémico. Además, es también considerada como un proceso de planificación que se utilizará para la toma de decisiones sobre los usos del océano. Sin una planificación puede ser un reto para los planificadores tomar decisiones sobre los usos del mar, donde poner la plataforma en perforación, donde concentrar la actividad pesquera, ya que no son capaces de tener en cuenta todos los otros usos del mar. Entonces, estamos frente al reto de cómo compatibilizar los diferentes usos en los espacios marinos. Una de las cosas que considera esta planificación espacial marina y que es importante y que creo que tácitamente lo hemos visto a lo largo de las presentaciones que hemos tenido desde el día de anteayer, es de que solo podemos planificar y gestionar las actividades humanas en las zonas marinas y no los ecosistemas o los componentes de los ecosistemas marinos como tales. Muchas veces hacemos referencia al manejo de los ecosistemas, sin embargo, en términos conceptuales, los ecosistemas no podemos manejarlos, toda vez que tienen diferentes factores que no están bajo nuestro control. Entonces, ¿qué cosa está bajo nuestro control? Hemos utilizado bajo nuestro control las actividades que nosotros realizamos. Por lo tanto, las estrategias de planificación y gestión de este espacio marino tienen que estar orientadas a cómo vamos a realizar estas actividades. Podemos asignar las actividades humanas en las zonas marinas específicas por objetivo, por ejemplo, el desarrollo de áreas de preservación o por uso específico, por ejemplo, parques eólicos en alta mar, acuicultura o extracción de arena y grado. Una de las cosas, una de las primeras reflexiones que tendríamos que hacer es la gran diferencia que hay, y que creo que todos nosotros somos conocedores de ello, de la gran diferencia que hay entre lo que es un ecosistema terrestre y lo que es un ecosistema marino. Y solamente voy a hablar de dos, por mencionar la mar exaltante, y la primera de ellas tiene que ver con que para fines de planificación, el espacio de territorio lo enfocamos o lo analizamos en un plano de dos dimensiones. Y lo que son los espacios marinos, los ecosistemas marinos, tienen que ser analizados en un contexto tridimensional. Y además de todas las complicaciones y toda la variabilidad acompañada de estos ecosistemas en estos espacios tridimensionales. Entonces hablamos de espacios del fondo marino, de la columna de agua y la superficie de agua. Eso lo hace más complicado desde el punto de vista técnico para planificar actividades de uso en estos espacios. Este es un ejemplo, creo que bastante ilustrativo, de lo que puede ser el uso del fondo marino, con esta red de arrastre, para los recursos que viven en esta zona y la diferencia que puede haber o la superposición que puede haber con respecto al uso de la columna de agua para los recursos pelágicos. Finalmente, esto es un esquema, un diagrama que representa las múltiples actividades, así como los múltiples procesos en la zona marino-costera y en la zona del territorio. Una de las cosas, además de esta diferencia de dimensiones con respecto al espacio, en relación al espacio terrestre del marino, es de que cuando planificamos las actividades en el territorio, estamos hablando de espacios donde el ser humano habita y no siendo así en los espacios marinos. Entonces, considerar en la planificación y el otorgamiento de usos y de espacios en las zonas marinas es un tema que tiene que ver con todos estos procesos y la caracterización de todos estos procesos, tanto biológicos, ambientales como antrópicos, para poder minimizar los conflictos de uso de las actividades que se desarrollan en estos espacios. Y efectivamente, conflictos sí, sí hay conflictos. Y estos conflictos pueden ser diferentes tipos. Sin embargo, este enfoque habla de dos conflictos principalmente que van a ayudar a caracterizar o a desarrollar el proceso metodológico. El primer conflicto es de las actividades de aprovechamiento con relación al ecosistema. Entonces, las actividades de aprovechamiento, y eso lo hemos mencionado también innumerables veces, debe ser, debe considerar las características del ecosistema donde se desarrolla. O sea, no podemos pensar de que el mar es un papel en blanco. Entonces, hay procesos, lo que hay que considerar, y por lo tanto, eso repercute en los bienes y servicios que nos dan estos ecosistemas. Pero además, hay otro factor que genera en estos conflictos, que es entre las mismas actividades. Es decir, la superposición de actividades, ya veíamos en un mapa que nos mostraba Oscar, la superposición de actividades, por ejemplo, en los lotes petroleros, con las zonas de pesca, con las áreas naturales protegidas, son temas de conflictos, pueden generar conflictos de uso por actividades de aprovechamiento. ¿Qué es lo que caracteriza esta planificación espacial marina? Equilibrar los objetivos basados en el ecosistema, ecológicos, económicos y sociales, y los objetivos hacia el desarrollo sostenible. Debe ser integrado en todos los sectores y organismos. Debe estar basado en el área o espacio. Debe ser adaptativo y capaz de aprender de la experiencia. Estratégico y precautorio, se centra en el largo plazo. Y sobre todo participativo. Los interesados participan activamente en el proceso. Una de las... Toda vez que este panel justamente tiene que ver con otras herramientas en el tema de ordenamiento, tanto de derechos de uso como de ordenamiento territorial, para lo que es el manejo y ordenamiento de las actividades pesqueras, una de las cosas que incluso viene promoviendo FAO, como una herramienta, como una potente herramienta para el ordenamiento pesquero, es justamente el establecimiento de áreas naturales protegidas, o de áreas marinas protegidas. Sin embargo, esta herramienta o la implementación de esta herramienta requiere mucho del procesamiento adecuado de la información generada para caracterizar primero estos ecosistemas desde el punto de vista biológico-ambiental como desde el punto de vista social y económico. Esta es una publicación reciente de FAO donde en el contexto de la ordenación pesquera detalla cómo las áreas marinas protegidas pueden ser una potente herramienta para el ordenamiento de la pesquería, sobre todo la pesquería costera. Este es un diagrama donde se pueden mostrar las múltiples actividades que puede haber en estos espacios costeros, la pesca industrial fuera de ellos, de la zona de reserva para la pesca artesanal, actividades de turismo y actividades de pesca artesanal dentro de ellas que deben ser ordenadas para minimizar, con el objetivo de minimizar los conflictos, tanto como se mencionaba, tanto entre actividades como las actividades con el ecosistema. Este documento justamente plantea, hace un resumen, de los tipos de herramientas de la ordenación pesquera que consideran en primer lugar los controles de insumo que pueden ser los controles de acceso y límites del esfuerzo pesquero, los controles de rendimiento que están relacionados a los límites de captura, tales como los cupos de captura totales permisibles, las medidas técnicas, como las restricciones del tamaño de los peces y las tallas mínimas, o limitaciones relacionadas con el tipo de aparejo que está permitido utilizar, y otra herramienta, las vedas zonales o temporales que pueden aterrizar en su unificación en límites espaciales y temporales de pesca y restricciones relacionadas con aparejos que estarían permitidos dentro de ellas. Es decir, la ordenación pesquera tiene un conjunto de herramientas y una de esas herramientas que viene desarrollándose como una herramienta que esté orientada al desarrollo ecosistémico de esta actividad es justamente el tema espacial, la optimización espacial de la actividad pesquera. Si hablamos de herramientas, acá estoy mostrando dos esquemas que nos pueden ayudar a hacer este ejercicio en el contexto de esta invitación a la reflexión de cuáles podrían ser las herramientas, no solo considerando que deberíamos descontar para poder tener o mejorar estas herramientas para la ordenación pesquera, sobre todo en la zona marino-costera. Este es un esquema que ya muchas veces se ha presentado en la que se puede ver en ambos ejes, en el eje vertical, la superficie en kilómetros cuadrados de lo que podrían ser las diferentes herramientas en el contexto de las áreas marinas protegidas y en el eje de las X el gradiente de protección. En este lado la protección mínima y en este lado la protección máxima. Aquí, por ejemplo, las áreas que tienen que ver con protección estricta donde no se permitiría ninguna actividad y aquí áreas de mayor tamaño donde habría menor restricciones para la actividad de pesca. Pero además esto puede estar muy relacionado y puede estar vinculado a este proceso que ya el primer día nos mostraba Carlos, Carlos de Cheira, en el sentido de que el comanejo representa todo un gradiente de alternativas desde un extremo que es la gestión muy centralizada hasta el otro extremo que es la autogestión. Yo no quise hacer un ejercicio pero creo que es un ejercicio que podría realizarse es en el que para el caso de nuestras pesquerías cómo poder hacer una o elaborar un diagrama en el que podamos tener en un eje estas herramientas y en otro eje estas alternativas de gestión en el contexto del comanejo que nos permita caracterizar y que nos permite ubicar cuáles serían en nuestro contexto con la información disponible cuáles serían las alternativas que tendríamos para el ordenamiento con enfoque ecosistémico de las pesquerías artesanales. Y en este contexto es todo un reto y por eso es la presentación la invitación a la reflexión es todo un reto para el caso particular de San Juan de Marcona y el desarrollo del programa piloto demostrativo hacer este ejercicio toda vez de que por un lado hacer el análisis normativo el contar con la información social, económica y la caracterización del ecosistema de tal manera que nos permita evaluar cuál sería la mejor alternativa para poder implementar y desarrollar y dar un salto cualitativo en este programa piloto demostrativo que cuenta la comunidad pesquera de Marcona. El proceso de gestión tiene varias etapas aquí yo no voy a entrar en mucho detalle porque en realidad es un proceso que cuenta con las etapas básicas de lo que es una planificación sin embargo aquí hay solo para precisar que una de las primeras etapas en este proceso invita a definir el establecimiento de la autoridad o sea quiénes van a estar a cargo sobre todo en el contexto de las competencias y esto es una de las cosas que aún no hemos trabajado en Perú y que sin embargo habría que analizar hay dos la metodología de esta biografía habla de dos incluso propone dos tipos de autoridades la autoridad que formula la autoridad que vendría a hacer o a realizar el ejercicio de formulación de esta planificación y la autoridad que estaría encargada de la implementación de esta planificación espacial marina que debe aterrizar en una estrategia de ordenamiento espacial marino una de las cosas que sí deberíamos considerar como importante aquí en este diagrama es la definición de las condiciones existentes que en realidad vendría a ser lo que nosotros conocemos y que normalmente trabajamos como los estudios de línea base estudios de línea base que deben estar considerando tanto aspectos ambientales biológicos como sociales y económicos y el tercer aspecto importante de este diagrama es que la implementación debe estar acompañada de un monitoreo y de mecanismos que permitan adaptar el sistema como consecuencia de un ejercicio de ensayo de error este esquema justamente lo que plantea es que cada uno de estos procesos de planificación deben estar orientados a identificar posteriormente a la implementación un monitoreo una evaluación que permita diseñar y rediseñar un siguiente proceso de planificación esto es lo que muchas veces se ha hablado y muchas veces se ha mostrado sobre lo que es el proceso adaptativo de este enfoque ecosistémico y en particular en lo que se refiere a lo planificado a lo previsto para sobre todo los sitios pilotos en el contexto del proyecto Justamente es este carácter adaptativo que pretende implementar en donde una vez que se cuente con un análisis diagnóstico en cada uno de los sitios pilotos puede elaborarse un plan de gestión puede implementarse un monitoreo una implementación de lo planificado para luego entrar a un ejercicio de interacción este ejercicio de interacción debe llevarnos a un nuevo proceso al inicio de un nuevo proceso que va a entrar en la misma fase pero que en un nivel superior toda vez de que este proceso debe de entre comillas aprender del proceso previo y así y así sucesivamente en el contexto de un de entender de que este proceso como proceso adaptativo debe estar orientado a su autosostenimiento en el contexto del proceso de gestión una de las cosas por ejemplo hay ejemplos de planificación espacial marina como son la determinación de áreas para maricultura de limitación de áreas para infraestructura portuaria o zonificación de áreas reservadas sin embargo una de las cosas que debemos una de las primeras cosas que debemos de tener en cuenta al momento de trabajar sobre la planificación del espacio marino es la es la asignación a la limitación de las escalas de análisis en las escalas de análisis podemos tener muchas herramientas acá solamente hay un conjunto de ellas algunas propuestas que ya Carmen Yamachigo lo mencionaba en su presentación sobre la pertinencia de poder utilizar las macroregiones definidas por espalda contamos ya con una cierta zonificación con la determinación de las franjas costeras para lo que es de 0 a 5 millas para la para la pesca artesanal y entre 5 y 10 la de menor escala y la de mayor a 10 millas para la pesca industrial una escala de zonificación de menor escala para las actividades de pesca cultura turismo y de repente otras herramientas locales de manejo con comunidades que pueden ayudar a identificar en este contexto las escalas de análisis para el ejercicio de esta planificación que deben de aterrizar en las estrategias más adecuadas de gestión esto rápidamente porque esto ya lo mostraba Carmen como hacía referencia y una de las cosas que si es importante una vez visto este pantallazo general de lo que vendría a ser el proceso de gestión de esta planificación espacial marina es el proceso metodológico esto creo que la gran mayoría de los presentes lo conocen para hacer esta planificación espacial marina es importante contar y desarrollar este proceso de planificación un SIG que nos permita trabajar el tema de modelación espacial marina es en este en esta etapa en este proceso metodológico en donde se va a tomar en cuenta en donde va justamente a verse la diferencia de lo que es planificar en tierra y lo que es planificar en el mar estos uno de los objetivos de esta modelación espacial es encontrar relaciones entre los rasgos geográficos para entender cualquier problema particular y esta metodología de trabajo en capas como todos y estos son uno de los ejemplos de lo que puede contener cada una de estas capas la implementación de modelos consultados para la resolución de problemas espaciales en este contexto tendría varias etapas la primera de ellas sería el establecimiento del problema definir cuál es el problema a solucionar o los problemas a solucionar la agregación de ellos la exploración de información de entrada la realización del análisis la verificación de los resultados del modelo y la implementación de resultados no hay que olvidar que en la identificación de problemas justamente está el enfoque ecosistémico que se le da o que se debe contener esta caracterización del problema este es un ejemplo que también se han mostrado a varias oportunidades en el contexto del sitio piloto del proyecto GEF donde podemos ver cómo en este espacio geográfico se desarrollan múltiples actividades como la minería la pesca artesanal la agricultura el uso urbano el turismo puertos y zonas de protección y esto por mencionar las grandes actividades entonces en este contexto un primer ejercicio para este ejercicio de planificación por ejemplo en este espacio marino es caracterizar y relacionar toda la información generada en cada una de estas actividades que se desarrollan en estos espacios a fin de poder iniciar el proceso de planificación una de las cosas el siguiente paso a revisar en este contexto y esto es solamente un ejercicio que se realizó en un reciente taller desarrollado por IMARCO es cómo determinamos los criterios para en este caso la optimización de las actividades pesqueras en el contexto de la planificación espacial marina entonces en este taller se hizo un ejercicio en el que primero se tendrían que determinar los criterios y posteriormente los atributos de cada uno de estos criterios para poder ingresar luego esta información en las capas de la plataforma SIS para poder hacer el ejercicio lo resaltante aquí es de que en este grupo de trabajo se optó por definir dos dos filtros que podrían ser uno de filtro grueso para la planificación y otro de filtro fino que podrían estar detallándose con toda esta información propuesta la idea es que una vez definida una vez definidos estos criterios deben definirse los atributos a cada uno de ellos para poder hacer el ejercicio en la plataforma SIS y a todo esto cómo este proceso de planificación está contextualizado en el enfoque ecosistémico lo que vamos a ver a continuación es un conjunto de diapositivas que lo que pretende es explicar contextualizar lo que es el enfoque ecosistémico no sólo considerando lo que es el ecosistema marino en principio nosotros tenemos que la sociedad ejerce un conjunto de actividades sobre el paisaje sobre los ecosistemas que producen cambios en los bienes y servicios que ellos nos otorgan y a su vez impactan sobre la sociedad sin embargo esta caja no es única la sociedad no es uniforme sino un conjunto de actividades que están definidas y que están caracterizadas dentro de las actividades humanas que impactan sobre este paisaje que tampoco es único sino que hay paisajes hay ecosistemas marinos agropecólicos ecosistemas continentales y urbanos que están íntimamente relacionados entre ellos sin embargo el ejercicio de estas actividades al ser sectorizado lo que causa son muchos problemas y justamente los conflictos que hablábamos en dispositivos anteriores este proceso lleva a que los impactos y los costos de los impactos varían dependiendo del sector considerado por eso las respuestas tienden a ser sectorizadas y impactar en otros sectores el manejo con enfoque ecosistémico con carácter adaptativo intenta romper este esquema y establecer un mecanismo o una estrategia que permita optimizar estas actividades de la sociedad humana además a la sociedad hay factores externos como los mercados factores políticos que también ocasionan cambios y en el paisaje también hay factores externos como la variabilidad climática y el cambio climático eso lo hace más complicado entonces ¿cómo enfocar la intervención? y sobre todo en el contexto del proyecto UGEF que justamente el primer día comentábamos de la necesidad de establecer un proceso de escalamiento para poder llegar a este paradigma que es el manejo con enfoque ecosistémico podríamos tener una primera opción donde solo consideramos ok solo consideramos los ecosistemas marinos la pesca como una actividad importante y principal en la zona marino costera que al ejercer un manejo sectorizado sobre estos ecosistemas marinos y además tener este impacto de la variabilidad climática va a tener ciertos cambios sobre los bienes y servicios y generar este manejo adaptativo sectorizado generaría cambios controlados por el sector solo en el sector pesca y quizás no menos impactos toda vez de que no estamos considerando las otras actividades sin embargo esto podría ser una primera opción que es quizás una de las cosas que se vienen implementando actualmente una segunda opción sería el considerar además las otras actividades que se vienen desarrollando en estos espacios marinos para hacer un manejo coordinado y buscando justamente minimizar el impacto una opción tres además podría considerar factores externos como los mercados que en todas las actividades desarrolladas en estos ecosistémicos y finalmente el enfoque total el enfoque ecosistémico debería por eso es un paradigma debería considerar todas las actividades ejercer perdón ejercer un manejo adaptativo coordinado sobre y minimizando todos los impactos en todos los componentes del ecosistema considerando la variabilidad climática y considerando los forzantes políticos y de mercado y económicos a fin de que estos bienes y servicios puedan retribuir y puedan generar un sistema que sea ecosistémico y adaptativo sin embargo en esas cuatro opciones que hemos visto podemos hacer un análisis con dos factores simplemente que son la complejidad y la relevancia la opción uno tendría menos relevancia porque recordarán que solamente considera el factor pesca en relación a la opción dos que tendría la mayor relevancia porque es el enfoque ecosistémico total sin embargo y ese es el gran desafío mientras que más factores consideramos la complejidad es mucho mayor y si la complejidad es mucho mayor la precisión es menor si tenemos más factores la incertidumbre se incrementa entonces esas son cosas estos son aspectos que debemos de considerar al momento de establecer las mejores estrategias para este ordenamiento espacial en el contexto del manejo con el enfoque ecosistémico y yo solamente quisiera dejarlos con esta última imagen toda vez de que los retos que tenemos en el ordenamiento espacial marino sobre todo en la zona marina costera y en particular en lo que es esta experiencia que estamos conociendo de cerca que es la implementación del programa piloto de San Juan de Marcona demanda por un lado hacer los esfuerzos de mejorar lo que estamos haciendo en lo que es el ordenamiento de la pesca pero por otro lado mirar y considerar cuando hagamos cuando hacemos esa planificación considerar a nuestro vecino al que hace otra actividad en nuestro mismo espacio otros intereses que hay en estos espacios ese ejercicio esa invitación que hago a este a este razonamiento nos va a llevar a generar las condiciones necesarias para ponernos de acuerdo en los diferentes niveles y dentro de las diferentes competencias para que este ordenamiento espacial contando con las diferentes herramientas que podamos tener a la mano pueda ser optimizado en el tiempo y pueda ser finalmente adaptativo y ecosistémico como estamos buscando muchas gracias gracias creo que hay espacio para una pregunta un par de preguntas una pregunta hola José me gusta mucho tu presentación muy contextualizada pero tengo una duda porque parecerá que tú planteas que la aplicación del enfoque ecosistémico con todas las consideraciones que tiene requiere una gran complejidad de datos de información para poder considerar todas las variables que están implícitas y dirá la impresión de que no se puede aplicar el enfoque ecosistémico si no se tiene toda esa disponibilidad de información pero la respuesta a eso debería ser el enfoque precautorio de la forma que tú también pudieras aplicar el enfoque ecosistémico pero tomando las precauciones en la toma de decisiones que dan la falta de conocimiento o la falta de datos no sé si estoy equivocado en mi precisión no, sí es correcto sí efectivamente quizás no lo mencioné pero sobre todo en lo que es la actividad pesquera el enfoque precautorio es vital para el diseño de esta planificación porque efectivamente mayor complejidad mayor información pero el mecanismo que nos va a ayudar a mejorar el manejo de esa incertidumbre es que el proceso debe ser adaptativo o sea aprender de los errores aprender de lo implementado entonces por supuesto que y gracias por la apreciación porque en la implementación lo que se tiene que considerar es la precautoridad toda vez que la incertidumbre va a ser mayor entonces yo creo que si sumamos la precautoridad al al proceso adaptativo eso nos va a dar un esquema una estrategia mucho más viable para este camino que nos estamos trazando a este paradigma que es el enfoque ecosistémico un poquito en el camino lo que decía Carlos solo quisiera pedirle que estuvieras a favor de conceptualizarnos el enfoque ecosistémico una de las cosas que a ese momento creo que Luis comentaba es que el enfoque ecosistémico perdón don Gabriel comentaba es que justamente el enfoque ecosistémico no es que debemos caracterizar el ecosistema para manejarlo por ahí es la primera apreciación y que mayormente de repente podría estarnos llevando a aterrizar en eso el enfoque ecosistémico en realidad lo que considera es que tenemos bienes y servicios en un ecosistema por lo tanto lo que hagamos en este debe considerar el ecosistema donde estamos tomando de los cuales estamos tomando bienes y servicios pero además quien lo está realizando es decir el componente ambiental el componente biológico el componente social y el componente económico que está digamos transversal a todo esto porque en el caso particular de la pesca artesanal si bien se habla y hay mucha información y lo primero que hacemos al hablar de la pesquería artesanal lo relacionamos mucho el tema productivo el tema de pesca el tema de extracción en realidad es una actividad productiva es una actividad económica entonces alguien decía si no es rentable no se va a poder conservar entonces el tema tiene el enfoque ecosistémico busca y debe tener esos tres componentes el componente biológico ambiental el componente social y el componente económico para aterrizar en un manejo sostenible no sé si se va a poder se va a poder